Salvo a la calle, compro un billete para el ansiá Me invento un techo y así la lluvia no me alcanza Tengo un secreto para que no me empuje el viento Lo llevo dentro, es el tufo del recuerdo Cojo unas flores por si el entierro está en la barra Miro pa'l suelo que se refleja mi mirada Y en la banqueta encadeno mis desgracias Las pienso y mezo duplicando su coraza Destacan ganas de no tener ganas de nada Destacan ganas de ir dándote un bojo de bar en bar Destacan ganas de quedarme arrodillado Destacan ganas de abrazarme con su calor Salgo despacio por si la tierra me resbala Que es lo que pasa, que los bloques se me apartan Alguien me empuja y no logro ver su cara Destacan ganas de no tener ganas de nada Destacan ganas de ir dándote un bojo de bar en bar Destacan ganas de quedarme arrodillado Destacan ganas de quedarme arrodillado Destacan ganas de abrazarme con su calor Destacan ganas de abrazarme con su calor Destacan ganas de quedarme arrodillado Destacan ganas de abrazarme con su calor Salgo a la calle, compro un billete para el ansia